Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Beemanía. Yo soy David Flores y en este video, como siempre, vamos a analizar el Bitcoin, las principales criptomonedas, pero también quiero que analicemos ese hype que estamos teniendo con todos estos proyectos DeFi, ya que me hacen recordar esos proyectos de ICO que tuvimos entre el 2017 y el 2018, donde muchas personas en realidad perdieron muchísimo dinero por malas entradas, así que no se muevan porque yo sé que pues esto les puede servir sobre todo a esas personas que están pensando por estos días entrar en ese tipo de proyectos. Si te gusta este video, regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia en Beemanía. Comencemos. En el día de hoy, las principales criptomonedas han tenido crecimiento. Vemos como el Bitcoin ha crecido un 1.28%, Ethereum 3.48%, Litecoin 2.23%, Binance casi un 2% y Cardano 2.25%, pues simplemente repasando el top 20 de estas criptomonedas. Ahora, en un mes, pues vemos como el Bitcoin, hemos estado viendo como ha tenido un retroceso y a pesar de ese retroceso en el que ha estado, digamos por las últimas semanas, como es este de acá, pues en realidad, digamos, si lo vemos en un plano de un mes, pues en realidad no ha perdido mucho, simplemente está incluso en una recuperación de 1.37%, ya que yo sé que a veces suena un poco dramático cuando el Bitcoin, no sé, pasa de los 12.000 a los 11.100, entonces todo el mundo piensa ya que hay incertidumbre, que este mercado se va a caer. No, si lo ves, digamos, en el mediano o largo plazo o en gráficas mayores, pues ves como es sencillamente una corrección típica de cualquier mercado, pero en el largo plazo ves que incluso no ha perdido su valor, es decir, está todavía en verdes. Ethereum, por el contrario, pues digamos, prácticamente está en esa senda alcista, ha crecido un 23% y hay muchas criptomonedas que en realidad han tenido excelentes comportamientos, como por ejemplo Chainlink, que aquí pues también les comenté la semana pasada, Ripple casi un 11%, Link pues es un 112%, en fin, hay muchas criptomonedas que todavía, a pesar de estas correcciones que hemos tenido en los últimos días, siguen en esas sendas alcistas, por ejemplo, Atom o el proyecto Cosmos, un 108%, en fin, Neo 53% y así pues podríamos seguir repasando. Porque lo que quiero que ahora que nos detengamos es en el Bitcoin. ¿Qué ha pasado con el Bitcoin? Entonces, como ves, en realidad, pues, como les venía mencionando, hemos tenido prácticamente acá una corrección de este mercado. Podemos ver, por ejemplo, que si lo ponemos desde su nivel más alto, digamos, que ha tenido en las últimas semanas, prácticamente ha tenido una corrección de un 11%, entonces ha pasado en su nivel más bajo, último más o menos en los 11,100, 11,150 dólares. Claro, esto puede generar obviamente incertidumbre en tal vez en las personas que apenas están comenzando, tal vez, no sé, se emocionaron cuando el Bitcoin llegó acá a los 12,000 y pues ahora están perdiendo. Pero si digamos lo vemos como una inversión en el mediano o largo plazo, pues francamente no hay mucho para qué preocuparse. Digamos, podemos estar viendo que si ves esta línea roja, básicamente está continuando, digamos, esa senda alcista. Vemos cómo prácticamente coincide con estos soportes, estos pisos que venía teniendo incluso desde julio del 2019 y con estas resistencias o estos techos que también ha tenido, digamos, tanto en octubre del 2019 como en febrero del 2020. Entonces, en realidad en estos momentos estamos prácticamente aterrizando, como ves, en este mismo techo, sí, perdón, o bueno, techo acá, pero también en este mismo piso. Entonces, digamos, el punto más bajo, voy a quitar esto primero para que se pueda ver mejor, el punto más bajo, pues ha sido acá, como les venía mencionando, este de acá, esta mecha que ves acá, más o menos como en los 11,000, sí, como en los 11,100. Bien, entonces, tuvimos el 23, el 25, perdón, esta caída, luego prácticamente ha estado fluctuando acá, pero como ves, sigue respetando esta línea alcista. Esto es realmente una indicación que, digamos, a pesar de esta ligera corrección que está teniendo, está teniendo cada vez más niveles superiores, ¿no? Entonces, esto nos muestra que, digamos, poco a poco está mostrando signos de recuperación. ¿Qué puede pasar para los próximos días? Bueno, continuar incluso con una ligera corrección acá, sí, incluso podría llegar acá y así seguir rebotando. Lo que yo realmente no veo, digamos, en el corto plazo, es una caída así estrepitosa del Bitcoin, incluso a niveles, digamos, de los 8,000 dólares, es decir, por ejemplo, rompiendo incluso estas emas de acá. No, o sea, la verdad podría continuar incluso acá, caer un poquito más, respetando acá esta ema de 50 días. Y, pero realmente no veo, digamos, teniendo toda esta caída, tal vez, de llegar, obviamente, a esos niveles anteriores que tuvimos en julio de este año. Entonces, lo que puede haber es sencillamente estar aquí, fluctuando y teniendo unas recuperaciones así. Y me parece que incluso eso es muy saludable para el Bitcoin en los próximos días, ya que, pues, va mostrando signos de recuperación, pero sin esta volatilidad o, digamos, sin esta especulación de, no sé, subir 30%, 50% y luego caer otro 30% o 20%. Entonces, creo que de esta manera, pues, es mucho más orgánico, más saludable para el Bitcoin en el mediano plazo. Muy bien, algo que quería detenerme en el día de hoy, que quería compartir con todos ustedes, es un análisis que, digamos, he estado percibiendo por varios motivos. Estoy analizando muchos proyectos por estos días, DeFi, que, pues, aprovecho la ocasión para comentarles que en el próximo video voy a estar compartiéndoles esos proyectos en los que estoy invirtiendo desde el análisis fundamental. Eso es que les veo una gran proyección para, digamos, apostarle a lo que están haciendo dentro de esta revolución DeFi, que ya en anteriores videos también les he mencionado. Pero algo que he estado notando últimamente, precisamente por esa investigación y por estar invirtiendo en este tipo de proyectos, es que hay un hype, o sea, es decir, hay una emoción, un incentivo, digamos, enorme por estar metiéndole muchísimo dinero y una especulación, diría yo, que está sucediendo con todo lo que se llame DeFi. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo todos estos son, por ejemplo, proyectos que están en esas finanzas descentralizadas. Eso es lo que significa DeFi. DeFi, que lo que hacen es básicamente tratar de encontrar sistemas, redes, tecnología, plataformas que puedan reemplazar en el largo plazo a los bancos. Entonces, es básicamente sacar ese intermediario que son los bancos para que, digamos, tanto tú como yo, si queremos hacer una transacción de forma directa, lo podamos hacer y de esta manera, pues, quitemos ese control que tiene monopolístico los bancos, reduzcamos costos por transacción, evitemos tener también ese riesgo que muchas veces implica tener nuestros fondos en un banco centralizado o en una plataforma centralizada. Entonces, esto es, digamos, básicamente la filosofía de todo este tipo de propuestas, de todo este tipo de emprendimientos que están surgiendo. Sobre todo, yo diría profundizándose mucho más este año. Entonces, vemos, por ejemplo, Aave, Maker, Cure Finance, que esta, de hecho, es prácticamente esta semana ha tenido una explosión impresionante. Balancer también es un proyecto muy, muy interesante, que es uno de esos que vamos a tener en cuenta para la próxima entrega. En fin, pero lo que pasa es que, como ves, digamos, está teniendo una explosión enorme tanto de capitalización de mercado como de ingreso de capitales. Vemos, por ejemplo, cómo en Ethereum, pues, ha crecido prácticamente, está en, digamos, esto lo que nos muestra esta gráfica es que están guardados, asegurados 5 millones de Ethereum. Acá tenemos, por ejemplo, 55,000, sí, 55,500 Bitcoin. Y esto nos muestra prácticamente el equivalente o la valoración en dólares. Claro, esto nos muestra una explosión de casi 8,000 millones de dólares que están, digamos, trabajándose como ese volumen de transacciones que están controlados, asegurados o que se están moviendo dentro de todas estas plataformas DeFi. Pero acá hay que hacer una salvedad y para las personas que tal vez conocen un poco más de economía o de finanzas, pues, esto, digamos, estos precios pueden ser un poco engañosos, ya que, pues, están basados prácticamente en lo que puede ser la valoración de todas las criptomonedas que están acá descentralizadas, más guardadas, digamos, con precios con relación al dólar. Entonces, claro, si, digamos, todas esas valoraciones de todos los precios de esas criptomonedas aumentan, pues, esto haría que naturalmente esto aumentara sin necesidad que implique, en realidad, que sea un volumen adicional de dólares que están entrando o apostándole a este tipo de proyecto. Entonces, ahí hay que hacer una salvedad y por eso me parece que es mucho más acertado verlo en términos de cuánto Ethereum realmente está entrando, de cuánto Bitcoin es que realmente están invirtiendo en este tipo de proyectos o se están transando en estas plataformas descentralizadas. En fin, entonces, como vemos, digamos, está teniendo un impulso, un hype enorme. Muchas personas me preguntan permanentemente por este tipo de proyectos, si es buen momento, no es buen momento. Y mi principal recomendación, bueno, son varias, de hecho, que tengo, pero la principal es que, número uno, analices, como lo vamos a ver en el próximo video, que, digamos, qué tipo de servicios o productos tienen estas plataformas. No simplemente especular por especular o porque ves que el precio está aumentando. Realmente, date un poco la tarea de investigar sobre qué son, qué hacen, qué venden, qué ofrecen para, de esta manera, tú digas, bueno, si puede haber algo ahí que realmente genera algún tipo de beneficio, de riqueza, de valor dentro de ese tipo de transacciones o dentro de lo que venden para yo apostarle a eso en el largo plazo. De lo contrario, pues es una mera especulación. Por ejemplo, vemos proyectos como ABZX, que, pues, está, digamos, acá también dentro de este escalafón, acá lo vemos, en el, digamos, está de top, en el ranking 19 y vemos, por ejemplo, cómo BZX Protocol ha tenido un crecimiento enorme en su precio, tanto en dólar como en bitcoin. Como ves, pues, es prácticamente una gráfica alcista. Pero si nos detenemos un momento a ver qué es lo que realmente se está transando, cuál es ese volumen de transacciones que está teniendo en términos de dólar, pues ves que prácticamente es, digamos, ha tenido un declive grande. En términos de Ethereum, pues, prácticamente no está pasando nada con ese proyecto. En bitcoin, prácticamente lo mismo. Y con DAI, pues, tuvo acá un crecimiento, pero luego una caída. A lo que voy con todo esto es que hay muchos proyectos que tal vez sea muy tarde entrar en estos momentos, diría yo. O sea, muy tarde a lo que me refiero no es porque ya pasó la ola, porque realmente, pues, apenas están arrancando todos estos proyectos. Pero todo esto lo que me hace recordar es, por ejemplo, vemos Balancer, por ejemplo, de este proyecto. Y realmente ustedes creen que vale la pena entrar ahí. O sea, está en su nivel más alto histórico. Realmente vale la pena entrar ahí. Claro, todo el mundo puede pensar, o tal vez una persona nueva puede decir, no, es que no sé si puede seguir aumentando. Sí, pero también puede caer. Y puede caer y tú no sabes qué puede suceder. Simplemente les doy un ejemplo. Porque todo esto se me asemeja a lo que pasó, como les venía mencionando, con todo ese hype que tuvimos de ICOs, de ICOs en el 2017 y 2018, donde pues estuvimos invirtiendo. Muchas personas estuvieron, por ejemplo, entrando en niveles acá y luego tuvimos toda esta caída. Simplemente estoy agarrando ICOs, no porque me parece un mal proyecto. De hecho, es un proyecto que le ha puesto en el largo plazo. Me gusta bastante lo que ellos están haciendo. Pero es para ver la valoración de este mercado. Entonces, claro, muchas personas entraron, por ejemplo, acá, 2018, pensando que esto iba a seguir en aumento, en aumento. Y lo que pasó fue todo lo contrario. Y pues, el proyecto, digamos, ha estado un poco muerto durante todo este tiempo. Y ahorita ya está teniendo una ligera recuperación. Bueno, entonces, si tú quieres entrar en estos momentos, debes tener muy presente que podrías estar en este punto de acá. Es decir, este punto de acá, que les indicaba, por ejemplo, en Balancer, pues puede ser lo que pasó en ICO en el 2018. Así que ténganlo muy presente por dos motivos. Y es, número uno, porque si tú vas a entrar en este tipo de proyectos, tienes que analizar si lo vas a hacer en el largo plazo, apostándole a su tecnología, a su innovación, a lo que ellos están ofreciendo como producto, o si sencillamente lo estás haciendo como especulación. Entonces, si realmente lo estás haciendo como especulación, pues debes tener en cuenta este tipo de situaciones. Si ves, por ejemplo, a Balancer como un proyecto en el largo plazo, pues bueno, finalmente de pronto esperas acá que haya una ligera corrección, no sé, de un 5% y entras, porque pues le estás apostando un proyecto a 5 años, 10 años. No hay mucha diferencia entre, digamos, unos puntos acá de Bitcoin o no. Pero si lo estás viendo como especulación, si debes tener muy presente este tipo de situaciones. Y aquí quiero detenerme también en un punto con Balancer. Y es que, por ejemplo, como les venía mostrando ese caso de BZX, en la que, digamos, tenemos acá, en esta criptomoneda, todo este crecimiento en la valoración. Pero por el otro lado, pues tenemos obviamente una caída en lo que realmente está pasando en el número de transacciones, de interacciones que está teniendo de volumen asegurado de esta plataforma, como les venía mostrando. Versus, por ejemplo, plataformas como Balancer, que sí muestran crecimientos, tanto en su precio, como también en lo que está, digamos, sucediendo o moviéndose en volumen de mercado de su plataforma. Entonces vemos, por ejemplo, como acá, con Balancer tanto en la valoración en dólares, pues vemos obviamente crecimientos en sus volúmenes asegurados, en Ethereum, en Bitcoin. Entonces, todo este tipo de circunstancias hay que verlas. Todos estos aspectos son muy importantes, más allá de si, no, pues está buenísimo porque está subiendo, no. O porque alguien me dijo, un amigo, o porque lo vi en YouTube. No, trata de tomarte un tiempo y, como les digo, investigar de qué se trata la plataforma, pero también si es el momento en el mercado de esa criptomoneda entrar o no. Y tal vez, sencillamente, digamos, buscar estrategias de entrada cuando ya tengan una caída. Entonces, en vez de estar, digamos, pronosticando lo que puede pasar mañana, tú puedes decir, no, bueno, me parece que en este momento no es buen nivel de entrada. Entonces, sencillamente, cuando llegue, no sé, acá, a este punto que esté cercano a la EMA o, por ejemplo, a los 24,000 satoshis, ahí voy a entrar, algo así. Entonces, tú estableces, digamos, una orden de compra limit y, pues, sencillamente ahí estableces. Es muy importante que seas estratégico en esa materia, teniendo en cuenta, como les digo, vuelvo y repito, si es para especular, ¿sí? Digamos, frente a las valoraciones, fluctuaciones, me quiero ganar un 20% de lo que pueda pasar en una semana versus si realmente lo estás apostando en el largo plazo. Entonces, ahí sí ya, pues, obviamente lo ves en una óptica mucho, digamos, mayor, ¿no? Porque si lo que realmente quieres especular, digamos, con criptomonedas, pues, tal vez, por estos días, todos estos proyectos DeFi que están tan de moda, pues, no es, digamos, el momentum del mercado para ellas, porque ya están subiendo, ya están en estos niveles que, por ejemplo, estaba Icon en el 2018. Entonces, por ejemplo, si realmente quieres especular con criptomonedas, hay muchas de esas que, digamos, estaban, no sé, antes del 2020, cuando todas estas nuevas criptomonedas se están volviendo populares. Por ejemplo, como Tezos, que está, digamos, por estos días mostrando entradas mucho más interesantes. Por ejemplo, si, digamos, Tezos continúa en esta caída y acá tiene un rebote, pues, imagínate lo que te puedes ganar. Es decir, puedes, obviamente, y aclaro, pero estamos hablando de simplemente entradas a corto plazo y de especulación, de carácter especulativo. Entonces, ha tenido toda esta caída, ¿sí? Digamos, vamos a quitar esto rápidamente. Ha tenido toda esta caída desde su nivel más alto anterior de un 28% o, por ejemplo, acá que podría llegar a este piso anterior de un 35% de caída, pero te puedes ganar un 51%, casi 52%, digamos, si continúa y respeta nuevamente esta resistencia que ha tenido anteriormente y claramente, pues, lo ha estado respetando. Entonces, por ejemplo, esto es una entrada mucho más atractiva que entrar en estos momentos en VAL o entrar en BZX. Otra, por ejemplo, puede ser Edera Hashgraph, que también prácticamente está mostrando estos mismos, digamos, comportamientos de fluctuación y acá, pues, podría ser, está teniendo toda esta corrección y acá podría nuevamente hacer este tipo, digamos, de rebotes y acá, pues, obviamente podría ser un buen nivel de entrada. Entonces, hay proyectos, como les digo, que pueden mostrar ese tipo de entradas más atractivas. Acá también, por ejemplo, Ampliford, que en estos días, de hecho, la recomendé en nuestro grupo de Telegram, arroba comunidad Invemania. Acá también nos está mostrando que, digamos, está en esos, digamos, pisos históricos, ¿sí? Y está teniendo esta ligera recuperación acá y, pues, es mucho más, digamos, dentro de esa ecuación costo-oportunidad, pues, es mucho más atractivo estar entrando aquí que, por ejemplo, si la criptomoneda estuviera ya acá, ¿sí? Entonces, obviamente, hay muchas más probabilidades que todo lo que sube tenga que bajar a que esté en este piso y pueda tener un rebote de esta manera. Obviamente, si es de carácter especulativo. Muy bien, amigos, esto es todo lo que tenía para compartirles en este video. Espero, como siempre, que haya sido de mucha utilidad y la verdad es que quería mencionarles un poco de lo que estoy analizando con todo este movimiento DeFi, todos estos proyectos o estas criptomonedas DeFi que están saliendo por estos días que yo sé que está generando mucho interés, pero que también puede ser un poco peligroso si no analizamos o nos detenemos antes de poner nuestro dinero ahí, analizar si es un buen momento y si lo vemos como largo plazo o como corto plazo de carácter especulativo. Como siempre, pues, voy a estar muy atento a los comentarios que surjan de esto y también me gustaría preguntarles, pues, ¿qué piensan de todo este movimiento DeFi? y ¿cuáles son esos proyectos que les parecen atractivos en el corto y largo plazo? Porque tal vez, pues, los podría obviamente tener en cuenta para la próxima entrega. Así que me pueden dejar todos esos comentarios y preguntas en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 Gracias.